Y amigos seguidores del enlace regional informativo, vamos a dialogar con él sobre el tema de parroquialización. Estamos entonces, sí. Buenos días, bienvenido. 67 años de parroquialización, ¿cómo están ustedes preparados en este ámbito? Buenos días. Sí, periodista, buenos días, gracias, enlace informativo. Estamos acá desde la parroquia Vuelta Larga, cumpliendo 67 años de emancipación política, 67 años que no se cumplen todos los días. Hemos avanzado, Vuelta Larga está preparándose, se ha estado preparando siempre con el sistema de obras, intervención de mejoramiento en lo que es la parroquia. Ahora ya nos toca celebrar nuestro aniversario y hemos preparado una serie de actividades que arrancaron desde el día lunes con la oficialización de las candidatas, cuatro hermosas candidatas. Posteriormente, el día de ayer, el día de ayer hubo y el minga de limpieza, engalanamiento, como tú podrás ver, y se sigue la programación. El día de hoy hay brigadas médicas, el día de hoy hay jueves, tenemos la presentación de las candidatas. El campeonato, terminación del campeonato relámpago, ayer lo iniciamos anoche y lo terminamos hoy a las cinco de la tarde. Posterior de ello, vamos a tener la presentación de las candidatas en sí, de las cuatro candidatas, donde habrá el enco artístico, presente elección de traje típico. Eso es el día de hoy, a las cinco de la tarde, hasta las once de la noche. Posteriormente, el día viernes, tenemos ya el pregón cívico con las unidades educativas y el parroquial y las reinas. Y el viernes también tenemos una serenata, una serenata y una cabalgata. Eso está todo dentro del marco desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche. El día sábado es el plató fuerte, donde tenemos la elección de la reina de vuelta larga, la señorita parroquial, la señorita turismo, la señorita amistad. Esas cuatro unidades se van a elegir. Para ello tenemos garantizados los premios. Ya hoy día, ya está la moto aquí, podrá verla ahí en bodega. Está ya el premio que es para la reina y un plasma del más grande para la virreina. Y sucesivamente hay lácteos de computadoras y lácteos para la otra. Hay una serie de premios. Eso para el día sábado. También vienen dos orquestas. Una orquesta del municipio y la orquesta Larry Song, que también está contratada. El evento el día sábado comenzará a las una de la tarde y terminará a las once de la noche. Hoy tratamos de que optimizar el tiempo para que la gente pueda divertirse. Eso sería el día sábado. Entonces invitamos a la ciudadanía para que esté presente el día sábado. Desde el todo el día, desde las nueve de la mañana va a haber grandes eventos hasta culminar con la elección de la reina y el baile popular. Ya le digo, garantizados orquestas para ese evento hasta las once de la noche. Posteriormente pasamos el día domingo. El día domingo pasamos a tener juegos tradicionales, chancho loco, carro tuni y una serie más de eventos. Eso el día domingo. Cerramos el día lunes con broche de oro, con el desfile cívico que está coordinado con las escuelas y los colegios de la localidad. Y después de eso, eso comenzará a las diez de la mañana. Terminaremos con la sesión solemne, eso de las dos, dos y media de la tarde. Y inauguración de alguna obra que tenemos, la última de este año, creo, que está financiada por el GAE, una escalinata en el barrio 2 de febrero. Y ahí terminaríamos los actos cívicos protocolarios de este gran evento, de fiesta de parroquilación de los 67 años de emancipación política de vuelta larga. ¿Cómo estamos en el tema de seguridad para esas festividades? Estamos coordinando, ya está coordinada la señora tenienta política, coordinada con los similares de Taviazo. Nosotros como GAE parroquial coordinamos con el comando de policía, está garantizada la seguridad. El comandante, incluso las vallas ya lo está prestando para demarcar el terreno. También pudimos contratar un grupo de seguridad privada, independientemente del GAE parroquial, para que también nos dé esa seguridad. Y parte también de la comisión de tránsito municipal, también estarán presentes. Tenemos todos esos pormenores ya estipulados, están previstos para que no haya ninguna clase. Bueno, la vuelta larga es un barrio de paz, un pueblo de paz, una parroquia de paz, y que nunca se ha dado cosas albersas, siempre la gente trata de divertirse, y divertirse y aprovechar estas festividades. ¿Se cumplirá con el decreto ejecutivo 588? Somos respetuosos las normativas legales, los decretos, por eso hemos previsto todo hacerlo en el día, para que parte la noche hasta que llegue la hora del toque de queda, pues ya tendré todo listo, acabado en este sentido. Y de la parte final, Méndez, ¿qué decirle a los vueltalarguenses en sus festividades? A los vueltalarguenses, pues que tengamos el espíritu y el ánimo de vivir esta fiesta, que son una fiesta de cumplimiento de 66 años de emancipación política, y que no se viven todos los días. Y nosotros hemos puesto todos los esfuerzos para que Vuelta Larga tenga, por lo menos en este día, en este día se divierta su gente, los propios y los extraños, y decirle que ya se aproximan las fiestas de Navidad, también que pasemos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Es parte de la hegemonía del GAC Parroquial Vuelta Larga en estas festividades parroquiales. Muy bien, son las expresiones del presidente Carlos Ventes de la parroquia Vuelta Larga en sus 67 años de parroquialización. Con esto vamos a pasar con usted Fabricio Alvarado, reportó Kirman Guerrero desde la parroquia Vuelta Larga para el enlace regional informativo.